Tú me pides, camarón, y yo te lo voy a dar Te quiero corazón, por ti lo voy a pasar Te quiero y mi ama, me cerquita de pasar Tu turture tienes guarda de tu mano Camarón pelo de pie, camarón pelo de pie Camarón pelo de pie, el 성 strade de pie Camarón pelo de pie Camarón pelo de pie, el amor Camarón pelo de pie, el Señor ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ WORLD!!! Vamos, vamos a la playa y conmigo seguirá Llego mi carato a ir al corazón Vamos a la playa y conmigo serrá Llego mi carato a ir al corazón Am брoneties opinions No te lo prefieres, no te lo prefieres Cosas dices con mi gol Farón pero lossteinas Am varios Farón pero loscio Farón pero losalie Tu farón pero los inquietos Cosas dices con mi gol Música 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 María, alguien lo que no quería, sentaba al centro de la mula Pero ya sabía que la niña doy en tu corazón Para hacer tu corazón y que algún día Ya me lo daría Me pasaba a robar con la María, me formaba parte de mi vida Pero ya se hacía de rogar, rogar, rogar y me volvía a lastimar Sin nada de mi corazón que la quería Ya me iba a robarle con la María, pero todo lo que se rompería Y que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve el palo Me dijo que no me va, y jamás, jamás Ya de que sea la quería María, alguien lo que no quería, sentaba al centro de la mula Pero ya sabía que la niña doy en tu corazón, tu corazón, tu corazón Y que algún día No quería, porque no quería, jamás, no sentaba al centro de la mula Ya sabía que la niña doy en tu corazón, tu corazón, tu corazón Y que algún día Me lo daría Sigue, sigue la música Amigos Y hables el mar se dice así ¡Gracias! ¡Gracias!